Miren qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Si yo te le ofrecen mirar para afuera, mucho más lindo lo que tiene aquí. Miren qué lindo lo que tiene aquí. Ya le mostramos lo que tiene aquí. Miren qué lindo lo que tiene aquí. Ya le mostramos lo que tiene aquí. Miren, disfruta y recorramos juntos lo que el paísito tiene para ver. Cierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en BTV. Miren qué lindo lo que tiene aquí. Todo Uruguay late por BTV. Miren qué lindo lo que tiene aquí. Todo Uruguay solo por BTV. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Qué lindo, qué grato retomar este diálogo aquí a través de este gran ventanal que es todo Uruguay hacia tantos lugares, tantos paisajes, tantas historias que hoy también estaremos compartiendo. Y créanme que hoy seguramente más de uno de ustedes se va a sorprender de conocer un lugar en particular, por lo menos a nosotros, si bien teníamos idea y mención de este lugar, particularmente porque en lo que me es personal yo viví durante algunos años en el departamento de Durazno y solí recorrer muchos lugares del departamento de Durazno, no solamente quedarme allí en la ciudad capital. Y nos vamos a ir al norte del departamento de Durazno a un lugar que para mí tiene una magia especial que espero que a ustedes les pase lo mismo que a quienes vimos ese material, como nos pasó lo mismo en Florida con una acción voluntaria, honoraria, solidaria, que verdaderamente es tremendamente aplaudible. Como en el comienzo, vamos a hablar de un departamento al que muchos uruguayos no asociamos con uno de los puntos de gran atractivo turístico que tiene nuestro país. Hablo del departamento de Río Negro. Qué mejor que Daniel Rojas en diálogo con el director de turismo de la Intendencia nos diga todo lo que está preparándose para toda la temporada, cómo está viniendo esta temporada, todo esto con muy lindas imágenes además, para que ustedes disfruten de todo lo que Río Negro tiene para ofrecer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta comunicación es posible por la tecnología 5G de Antel y los teléfonos Motorola. Expectativa en Río Negro ante el comienzo de la temporada estival. El director de turismo, José Luis Peraza, confía en que será una buena temporada comparada con las anteriores, incluso con la llegada de visitantes argentinos por el Puente Internacional General San Martín y muy a pesar de la brecha cambiaria. Se ha trabajado intensamente con la vecina ciudad de Gualeguaychú y se espera que cuando se desarrolle el carnaval en la provincia de Entre Ríos muchos vengan a pernoctar a Fraiventos, al departamento de Río Negro y de esa forma conozcan las cañas y otros lugares de interés que tiene el departamento de Río Negro. Vamos a tener buenos servicios de gastronomía, de proveedurías, de servicios. También hay propuestas muy interesantes de recreación, hay una propuesta muy linda que ya estamos en la etapa de firmar, así que esperemos que tengamos una buena oferta turística para darle a un lugar que es maravilloso como es este centro que realmente es una joya. Y bueno... Las Cañas no tiene mar, no tiene océano, pero tiene río, tiene sombras en las playas, tiene tranquilidad, tiene seguridad, es de los principales capitales. Y tiene el mejor atardecer, digo, no hay un atardecer más bonito que en Las Cañas. Tiene además la posibilidad del disfrute de la naturaleza, de nuestra flora autóctona, bueno, al que le gusta ver pájaros allí también. Es decir, tiene todas las posibilidades, además de buenos servicios, buen alojamiento, buena gastronomía. Es decir, yo creo que conjuga todo. Y venimos con una promoción fuerte dentro del país, pero fundamentalmente en nuestros hermanos. Recordemos que tenemos a 40 kilómetros de Guayaguaychú. Para los argentinos, Las Cañas tiene una... La mayoría de los argentinos, entre 30, 40 y 50 años, tienen muchos recuerdos porque fue su balneario de niñez. Vamos a hacer algunas promociones en conjunto, vamos a trabajar en el carnaval de Guayaguaychú, promocionando lo nuestro. Así que yo creo que venimos contentos de que se puedan hacer cosas. A pesar de la brecha cambiaria, ¿hay confianza de que algunos argentinos vengan? Sí, yo total confianza. Seguramente no vendrán en la medida y en la cantidad que esperamos, seguramente no vendrán los días que esperamos, pero recordemos también que tenemos una oferta muy interesante en el camping. El camping nuestro es muy barato porque para este año hay una oferta muy especial que prácticamente paga el 50% del costo, que además está muy barato, que se mantuvo el precio del año pasado y este año va a tener el 50% de descuento, lo que significa que, bueno, es muy accesible para todos. Así que tenemos toda la esperanza de que podamos tener una gran temporada. Venimos trabajando muy fuerte para eso, así que la confianza está. Y a propósito de turismo, Peraza adelantó los principales eventos para las cañas en el mes de enero. Las cañas en folclore, que bueno, ya se había hecho en el periodo anterior, algunas actividades en el año anterior, y este próximo temporada lo estamos reviviendo con una figura muy destacada del folclore nuestro, como es Country Burner, con Danza Uruguay, que va a estar haciendo una presentación, y otros folcloristas para llenar una noche del 17 de enero, que me parece que va a ser muy interesante. Todos los eventos allí son entrada gratis, es decir, todo lo que vamos a hacer en verano va a ser con entrada gratis. El otro evento también que es muy importante y que me da mucha gente es la Gran Cocina del Río Uruguay. Ahí ya tenemos los 20 cocineros que van a estar allí haciendo pescado del río, que es la consigna, elaborando pescado del río, y que la gente puede degustar. También allí hay números musicales, vamos a hacer algunas masterclass, algunas charlas. Estamos armando también como para que no sea solo el 13 de enero, que es el sábado, sino también el 12, el viernes 12, que haya alguna actividad. Y como el Gran Broche de Oro de enero, porque después en febrero hay muchas actividades también, en enero el Gran Broche de Oro es la Reina de las Cañas, que es el evento más importante que se hace en el Complejo Turístico de las Cañas, y que también pensamos hacer el 27 también una actividad, una movida con las chicas, es decir, ir generando el clima para que el 28 sea la gran noche. También estamos con muy buenos grupos musicales, contratando muy buenos grupos musicales, algunos shows que van a ser, me parece, espectaculares. Y bueno, creo que van 22 chicas, 23 chicas ya anotadas de todo el país. Hemos tenido la suerte de que vengan de casi todo el país, vamos a tener casi los 19 departamentos representados, así que me parece que va a ser una noche espectacular, además de las distintas localidades de nuestro departamento. ¡Mire qué hermoso mi país! Bueno, se dieron cuenta que hay de todo tipo de actividades, qué linda esa actividad de la cocina, ¿eh? Obviamente estaría bueno que Daniel, aparte de cubrir ese evento, que seguramente lo hará, trate de rescatar alguna receta de lo que será este encuentro que seguramente debe ser de rechupete, como decimos habitualmente. Se viene lo que les prometíamos. Pueblo La Mazamorra, Departamento de Durazno. ¿Escucharon alguna vez? No solo van a escuchar, van a ver, van a escuchar y se van a asombrar. Sierras y ríos, montes y llanuras, todo Uruguay se mira en PTV. ¡Mire qué hermoso lo que tiene aquí!